¿Es posible una pelea de Canelo Álvarez versus Conor McGregor? Recientemente se le hizo una entrevista a Canelo Álvarez en la cual se le hizo la pregunta si es posible en algún momento de su carrera una pelea con Conor McGregor Entonces, ¿estas peleas por dinero? ¿Estas peleas con McGregor si la oportunidad hubiera? Sí, a algún momento, quizás, no ahora, porque tengo una misión pero a algún momento, ¿por qué no? Pero estamos hablando de negocios, no legacies podría hacerse la pelea por negocios y no para su legado lo cual sería interesante para su carrera profesional bancaria y para mí no tiene nada de malo, para mí sería una pelea que generaría mucho dinero para ambos boxeadores como recuerdan, McGregor es el boxeador, sí, porque fue boxeador que más dinero ganó en un debut con 30 millones cuando enfrentó a Floyd Mayweather como todos saben, McGregor es un tipo que jala público de la UFC, de la UFC, sí como hasta del mismo goceo, porque a la gente le gusta su manera de vender las peleas, su estilo de ser su hijo de la gran putería, para ser más exacto Entonces, hemos visto a Conor McGregor en un pasado que está poniendo fotos de él súper subido de peso, sabe, como que va a pelear más alto que por eso puede ser una probabilidad, como dice Canelo tal vez no ahora, sí más en un futuro, por dinero mucha gente, ya yo sé que la van a criticar, incluyéndome a mí, tal vez, o no no me voy a apasionar por la pelea, de seguro la voy a ver, como vi la de Mayweather sin pasiones, porque pues, hay que verlo por curiosidad y por morbo pero, como a Mayweather, eso tal vez no le haga un efecto dañino en su legado porque todo el mundo recuerda a Mayweather por todo lo que hizo no por la pelea de McGregor, eso es una cherry en el pastel para ganar mucho dinero, yo creo que será sido la segunda pelea que más o tal vez, no me acuerdo muy bien, la segunda, entre la primera y la segunda pelea que más le ha hecho dinero a Mayweather en su carrera y a Canelo Álvarez posiblemente podría ser igual una de las peleas que más le dará dinero en su carrera por eso él dice bien claro que sí por negocio y él sabe que eso no le aumenta nada en su legado ahora, el legado de Canelo para muchos es bueno para muchos es malo, para muchos es un asco pero esta pelea no va a afectar nada a su legado porque, como él dice, va a ser más después al final de su carrera posiblemente solo dinero ¿por qué digo esto? porque imagínense que porque ser boxeador, mucha gente lo coge a ¿cómo le digo? lo sacan con pinzas cuando el boxeador es tuyo ahí sacan el negocio no, esto es un negocio a conveniencia pero cuando el boxeador no te gusta o lo odias pues le tiras cuando hacen negocios a conveniencia la cosa es que Canelo pues como todo es un deportista atleta que tiene de profesión ser boxeador es su profesión ¿no? voy a hacer una anatología que vamos a suponer que hay un dentista que es especialista y es el mejor y él es el único lo único que él hace es sacar cordales que son las muelas que salen al final a las personas que salen muchas veces su especialidad es sacar cordales es el mejor del mundo sacando cordales esa es su especialidad y su legado está como que el mejor tipo que no hace más nada que sacar cordales cobra 5 mil dólares por la intervención de sacarte los cordales por decirte un número entonces su legado de cordales es el más grande de la historia de los dentistas pero de repente viene esta persona millonaria y quiere que le quiten un diente solamente un diente pero le va a pagar 10 mil dólares ¿qué ustedes creen que va a hacer el dentista? a él le va a afectar el legado de sacar un diente por el doble de lo que se gana sacando cordales esa es la pregunta pues si al parecer si le tiraron esa bolita y Canelo respondió así al parecer en un momento dado ese combate se dará por negocio van a ganar mucho dinero va a ser una pelea que en el papel va a ser muy fácil para Canelo y es una pelea que en el papel y sabemos que le va a generar mucho más dinero a Canelo que tal vez muchas de las últimas peleas creo que será posible pero como dice Canelo no ahora de seguro en un futuro no muy lejano así que se le están se le están quitando se le están acabando los buenos combates a Canelo si no firma con Showtime después que se le acabe este contrato que ahí es que está como he dicho ya ahí está el Charlo y ahí está el Benavides creo que al final de la carrera podemos ver un Canelo versus McGregor por negocios esto fue todo por mí Damián Ferrer y Filósofo Alboxero chao